Horóscopo de Capricornio para hoy, 12 de julio. Es posible que se generen algunos cambios necesarios e inevitables en el trabajo y economía de Capricornio que, provoquen incertidumbre en su futuro profesional. Aunque no se quedará con los brazos cruzados, será conveniente que Capricornio actúe con decisión y perspicacia. Salir de la zona de confort será lo que hoy necesitan los nacidos bajo este signo del zodíaco para volver a encontrar la motivación que se está desvaneciendo por la rutina. Hoy será un día complicado para Capricornio en el amor. Las alteraciones emocionales, influidas por los astros, serán ciclos que frenan parte de su vida sentimental y que, Capricornio deberá aprender a equilibrar y mantener la estabilidad con su pareja. Si está soltero Capricornio conocerá a alguien por quien empezará a sentir nuevas emociones, no deberá ilusionarse mucho. Hoy sentirá cierto malestar en el cuello, que perjudicará la salud de Capricornio si no le da remedio pronto. Suscríbete y recibe tu horóscopo diariamente.